VIRUS TENDER Diciendo a ti, sigremos, dicianto ... que la ansia me honra, hagamos de una playa, tú la salió la ola, bajamos esta noche, sirva como testigo, levántame el pellico que entra por el ombligo, come de mi cuerpo, paga el tributo, y te va pa' mi espalda, al encima mi chau y no. Si, si va a mi, mi siempre por dinero, de siempre y nunca me abencio para el momento de todo. Si, si va a mi, mi siempre por dinero, de siempre y nunca me abencio para el momento de todo. Si, si va muriendo la noche, cuando va disfrutando el día, eras mis ganas con tu ansia, el silencio la más sutil es melodía. Y he contado una historia con un sueño encantado, yo soy del que se muere sin tener alguien al lado, me pierdo en la aventura, en la pasión de unos versos, en la adversidad de solo soy contrapeso. Si, si va a mi, mi siempre por dinero, de siempre y nunca me abencio para el momento de todo. Si, si va a mi, mi siempre por dinero, de siempre y nunca me abencio para el momento de todo. Si, si va a mi, mi siempre por dinero, de siempre por dinero, de siempre y nunca me abencio para el momento de todo. Si, si, para mí Y siempre me di miedo Ya te deseo que nunca me da bien Para mi respeto Te opino para mí Y siempre me di miedo Ya te deseo que nunca me da bien Para mi respeto Si, si, para mí Y siempre me di miedo Con tu deseo es partir buscando la pensión Para abrir nuestro cuerpo